¿Se ve la pizarra, jóvenes? Sí, ingeniero, se ve. Bueno, la clase pasada se recordaron las propiedades físicas de los fluidos y se hizo la extensión y como parte de ese ejercicio se definió la relación entre tensiones tangenciales, tensiones normales y gradientes de velocidades. Y para un fluido newtoniano, la expresión muy simple que tau es proporcional al gradiente de velocidades fue extendida a que el tensor de tensiones, en lugar de tau el tensor de tensiones es proporcional al tensor de deformaciones. Y los factores de proporcionalidad básicamente son mu y eta, la viscosidad dinámica de cisalladura o sea, de corte, y la viscosidad dinámica de dilatación para tensiones normales. Bien, y esta proporcionalidad fue desarrollada con lo que se llama la hipótesis la hipótesis de Navier-Stopp. O sea, la hipótesis o la extensión de la hipótesis de Newton. Es decir, que sigma ij se puede escribir como, ahí está en el apunte, menos t por delta ij menos t por delta ij más dos veces mu dos veces mu por d sub ij más eta, la viscosidad dinámica de dilatación por delta ij que es el delta de Kronecker, que multiplica a epsilon xx más epsilon ii más epsilon 60z. Pero esto es de u de x más de b de y más de w de z. Es decir, la divergencia de b, que multiplica a la divergencia de b. Bueno, y se explicó, esto es una hipótesis, jóvenes, que funciona muy bien. Bien, por otro lado, no sé si lo mencioné en la clase pasada, en todo caso lo menciono ahora. Se hace una segunda hipótesis que es muy aplicable a gases y a fluidos en general como una extensión. Y es que tres veces z más dos veces mu es igual a cero. Es la hipótesis de Navier o de Navier-Stopp. La hipótesis de Storx. La hipótesis de Storx. Bueno, ¿y de dónde sale esto? Esto es muy simple. Fíjense, 3z es igual a menos 2 mu. O sea que eta es igual a menos 2 tercios de mu. Esto es 0.66. 0.66 periódicos. El 66%. Es decir, que si uno tiene un elemento como este, por ejemplo, y si uno lo alarga o lo comprime, porque esto es la viscosidad dinámica de dilatación, o sea, si esto se alarga, vamos a suponer que hay una extensión. Si uno hace esto, esto está ganando volumen, porque el volumen inicial, que era este, pasa a ser el volumen que es todo esto. ¿Ven cómo aumenta? Entonces, no puede aumentar simplemente. Tiene que conservarse de alguna forma el volumen. Entonces, lo que gana aquí, ¿ven cuánto gana aquí? Lo tiene que perder encogiéndose. Es como que a uno lo comprimen. Entonces, si uno se acorta, si uno se acorta, tiene que engordar. ¿Se entiende? Necesariamente por conservación de la masa. ¿Y cuál es la relación? Bueno, 0.66. Este menos tiene que ver con esto. Que si hay alargamiento en un sentido, tiene que haber acortamiento en el sentido perpendicular. ¿Se entendió, jóvenes? Sí, señor. El 0.66, jóvenes, viene de la teoría de gases. El 0.66 viene de la teoría de gases. En cualquier caso, estas son las dos hipótesis fundamentales que permiten formular la ecuación que viene a continuación. Bien. Bueno. ¿Qué es lo que viene a continuación? Álgebra. Simplemente álgebra. Se considera un sistema de referencia X y Z inercial con un observador O inercial. El sistema está definido con una base vectorial I, J y K y se toma un elemento de análisis. Un diferencial de volumen o un diferencial de masa. bien. Bueno, vamos a escribir las tensiones y después el álgebra se las dejo para ustedes porque no tiene mucha... Es álgebra. Simplemente sumar y restar. Y está en el apunte. Bien. Presten atención a cómo escribo. Aquí tengo sigma X. Aquí tengo sigma Y y aquí tengo sigma Z. ¿Se entendió? No se olviden que hay que escribir el tensor de tensiones. sigma X sigma Y sigma Z. Y luego hay que escribir tau XI tau XZ y tau YZ porque las otras son iguales. Tau YX y tau ZX y tau ZI. Y esta es la diagonal principal. ¿Está? Entonces, ¿cómo escribo esta tensión tangencial? Bueno, es la tensión tangencial tau en la dirección de Y perpendicular a Z. Y esta de aquí que converge al borde es esta de aquí es en la dirección de Z perpendicular a Y. Fíjense que las dos que convergen son exactamente las opuestas. El mismo valor. Entonces, tomemos esta. ¿Esta cuánto vale? Tau en la dirección de Y perpendicular a X. ¿Y esta cuánto vale? Vale. Tau en la dirección de X perpendicular a Y. ¿Se entendió? ¿Y cuál nos falta? Bueno, vamos a esta. Tau en X perpendicular a Z y tau en Z perpendicular a X. ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Bien, ingeniero. Bien, ingeniero. Bueno, entonces, ahora vamos a analizar una cualquiera. Por ejemplo, sigma Y. Cuando si tomo el elemento de análisis y esto es sigma Y. Acá tendremos su variación. Entonces, ¿esto cuánto vale? Bueno, vale sigma Y más la variación de sigma Y respecto de quién? De Y por diferencial de Y. Y lo mismo con las otras tensiones. Lo mismo con las otras tensiones es lo que se hizo para la ecuación de Euler. Entonces, luego se hace la suma de fuerzas. Entonces, estas son las fuerzas de superficie. ¿Y las fuerzas de masa cuáles son? Bueno, las fuerzas de masa por unidad de masa son X en Y más Y en J más Z en K. Bien, y no hay más fuerza, jóvenes. Y no hay más fuerza. Tengo las fuerzas de superficie y tengo las fuerzas de masa, las que actúan a distancia. Bien, bueno, entonces, si ahora uno hace, aplica la segunda ley de la dinámica, es decir, la suma de las fuerzas tiene que ser igual a la variación de la cantidad de movimiento en el tiempo. O también, para masa constante, para la condición de masa constante, esto será masa por aceleración por dB de T. Bien, masa por aceleración. O si también, si quieren, podemos escribir esto de esta forma para que quede va a ser igual a la variación de M por B respecto del tiempo. Bien, la aceleración jóvenes, ya ustedes saben que se puede escribir como, la aceleración se puede escribir como la aceleración local, que es de B de T, más la aceleración convectiva, pero la aceleración convectiva se puede escribir como un medio del gradiente de B cuadrado más el rotor de B vector B. Bien, esa es la aceleración. Bueno, ¿y qué más nos queda? Bueno, nada más que hacer suma de fuerzas igual a masa por aceleración. Entonces, si uno hace suma de fuerzas igual a masa por aceleración, ¿qué es lo que tiene? Supongamos, hagamos las fuerzas en Y, suma de fuerzas en Y, entonces, uno tendrá las fuerzas de masa por unidad de masa que actúan en Y, o sea, Y por la masa, por Rho de X de Y de Z, y luego le suma sigma Y más la variación de sigma Y respecto de Y diferencial de Y. Más, tengo que sumar, más, tendré que sumar cuál más hay en Y, esta, ¿la ven? Esta está en Y. ¿Cuál más está en Y? Esta está en Y. Esta y esta. Entonces, uno suma eso y sus variaciones y hace el álgebra. Y hace el álgebra. ¿Bien? Entonces, queda una expresión donde aparece sigma Y, aquí aparecerá tau YX y aquí aparecerá tau YZ. ¿De acuerdo? Las expresiones. Y luego sustituyo estos valores, sustituyo estos valores con la ecuación sigma YJ igual a P delta YJ y así sigue. Y se hace el álgebra. ¿Y qué se obtiene, jóvenes? Se obtiene, simplemente se obtiene esta expresión. Se obtiene que, y esto tiene que ser igual a quién? A masa por aceleración. Es decir, rho por DX DI por DB ADT. Ahora, si uno escribe esta ecuación para Z y para X como está en el apunte, ¿no? Al final uno tiene esta expresión. Uno tiene que que rho por DB de T se puede escribir igual a rho por F menos el gradiente de P más mu por el aplasiano de B más mu más Z que multiplica al gradiente de la divergencia de B. Bueno, jóvenes, y esto es lo que se llama la ecuación de Navieres Tops. Y es la que define el movimiento de un fluido con fricción. Es la que define el movimiento de un fluido con fricción. Es la ecuación completa. Ahora, miren qué interesante. Esto tiene que quedarle bien claro. ¿Qué pasa si rho es constante? Rho igual constante. Entonces, la divergencia de B ¿cuánto vale? Vale cero. O sea, este término desaparece. Entonces, para flujo compresible, perdón, incompresible, rho por DB de T es igual a rho por F menos el gradiente de P más mu o el laplaciano de B. Y este término se anula porque la divergencia esto es para flujo incompresible. ¿Qué pasa ahora si no hay viscosidad? Es decir, mu es igual a cero. Entonces, ¿qué queda? Rho por DB de T es igual a rho por F menos el gradiente de P porque este término desaparece. ¿Y esto qué es? La ecuación de Geyen de Euler para un líquido perfecto. ¿Estamos? ¿Se entendió? Se entendió. ¿Y qué pasa ahora, jóvenes, si hay reposo? Reposo. ¿DB de T cuánto vale? Cero. Cero. Entonces, me queda que cero es igual a rho por F menos el gradiente de P. ¿Y esto qué es? ¿La ecuación fundamental de quién? Estática. De la estática. Bueno, jóvenes, está resumida toda la materia. La ecuación fundamental de la estática, la ecuación fundamental de los líquidos perfectos, la ecuación fundamental de los líquidos o fluidos incompresibles con fricción y el caso general donde hay fricción y el fluido es compresible. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. ¿Estamos o no estamos? Bien, jóvenes, ahora van a recordar esta expresión o esta también, cualquiera de las dos o esta cualquiera de las dos voy a borrar voy a borrar para no perder la ecuación ahora si ustedes recuerdan la integral cuando se obtuvo la ecuación de Bernoulli ¿qué es lo que uno hizo? Uno toma la ecuación de Euler que es esta ro F menos el gradiente de P e integra y al integrar bajo ciertas hipótesis ¿no es cierto? Uno tiene la ecuación de Bernoulli y bueno ¿y cuáles son las hipótesis? Bueno, que F estamos en el campo gravitacional terrestre ¿y cuánto vale F? vale menos E por Z ¿no es cierto? eso es menos G o sea F vale menos G porque es por unidad de masa entonces F vale menos G estamos en el campo gravitacional gravitacional terrestre o que esto también lo puedo escribir como F lo puedo escribir como menos el gradiente de G por Z ahí está eso es que es un campo conservativo entonces F lo puedo escribir como el gradiente de G por Z y además estoy con la condición de flujo para esta expresión flujo permanente es decir de B de T es igual a cero entonces esta expresión esta expresión se puede escribir como volvemos otra vez a esa a esa expresión la borré pero está por aquí aquí D B de T esto vale D B de T más un medio del gradiente de B de B cuadrado más el rotor de B respecto del rotor de B vector B ¿no es cierto? es básicamente eso sí y esto es un vector es decir bueno jóvenes si uno hace la nuevamente hace el mismo ejercicio con esta expresión ¿qué es lo que va a quedar? fíjense si yo acá obtengo esto aquí miren vamos a sustituir esto nos queda Ro por D B de T más Ro por B cuadrado sobre 2 el gradiente más el rotor de B Ro por el rotor de B vector B listo ¿y esto es igual a quién? a menos a Ro por menos el gradiente de G por Z que es este término menos el gradiente de P que es este término más todo esto ¿de acuerdo? más todo ese término Ro F el gradiente más vamos a llamar a esto lo vamos a llamar phi más phi entonces si yo agrupo si yo agrupo ¿qué obtengo? agrupo lo que me interesa agrupo esto esto y esto entonces me queda que el gradiente de G por Z de menos Ro G por Z menos P menos porque pasa al otro lado menos Ro B cuadrado sobre 2 y se fue esto se fue esto y esto va a ser igual a Ro de B de T más Ro por el rotor de B vector B menos phi y esto lo mando al otro lado ¿de acuerdo? y ahora multiplico por menos 1 entonces esto me queda así ¿se entiende? entonces resulta que si ahora divido divido por 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 gama me queda que el gradiente de Z más P sobre gama más B cuadrado sobre 2G ya no es igual a cero es igual a todo este término un phi es igual a todo este término ¿se entendió? ¿se entiende? ¿están ahí? es ingeniero ¿se entiende? antes era igual ¿a quién todo esto? a cero ¿y ahora qué es igual? a un valor ¿y ese valor qué es? es el trabajo de la fuerza de fricción todo esto es el trabajo de la fuerza de fricción y el efecto de la comprensibilidad entonces el gradiente el gradiente no es otra cosa que la energía en 2 menos en 1 o sea la diferencia de energías si esta es la energía si esta es la energía entonces esto será la energía en 2 menos la energía en 1 es igual a este phi o sea que yo puedo escribir que la energía en 1 es igual a la energía en 2 y claro si este es el trabajo de la fuerza de fricción es un trabajo que es negativo entonces pasa al otro lado como trabajo de la fuerza de fricción o sea y a esto lo vamos a llamar pérdidas pérdidas o sea que en definitiva la energía en 1 va a ser igual a la energía en 2 más las pérdidas entre 1 y 2 ¿se entiende? se entiende ingeniero ingeniero no importa cuánto vale todo esto el rotor de B o sea a los fines prácticos de la ingeniería esto termina siendo qué cosa el trabajo de las fuerzas de fricción las pérdidas de energía las pérdidas de energía entonces si uno tiene ahora un tubo de corriente por ejemplo vamos a hacer esto así hagámoslo para una línea de corriente uno tiene una línea de corriente entonces aquí estamos en la posición 1 y aquí estamos en la posición 2 entonces antes ¿qué era lo que uno hacía? uno decía esto es una constante ¿se acuerdan? sí esto es una constante entonces ¿esto cuánto vale? esto vale Z1 ¿y esto cuánto vale? P1 sobre gamma ¿y esto cuánto vale? B1 cuadrado sobre 2G ¿y esto cuánto vale? esto vale Z2 ¿y esto cuánto vale? P2 sobre gamma ¿y esto cuánto vale? B2 cuadrado sobre 2G entonces ¿todo esto cuánto es? es la energía en 1 ¿y todo esto cuánto es? la energía en 2 entonces uno decía como se conserva la energía E1 es igual a E2 y ahora si uno introduce la segunda ley de la termodinámica es decir tienen que haber pérdidas entonces como tienen que haber pérdidas el gráfico pasa a ser esto es Z1 esto es P1 sobre gamma y esto va a ser B1 cuadrado sobre 2G y esta es la energía en 1 ¿y esto cuánto vale? esto vale Z2 bueno y aquí tendremos P2 sobre gamma y aquí se tendrá B2 cuadrado sobre 2G y aquí ¿qué tengo? necesariamente tengo las pérdidas ¿se entiende? entonces la línea de energía es esta entonces esto es la energía en 1 esto de aquí es la energía en 2 ¿y la ecuación cuál es? que la energía en 1 es igual a la energía en 2 más las pérdidas ¿se entiende? se entiende ahora ¿cuánto valen las pérdidas? ya veremos en máquinas hidráulicas se les va a enseñar a calcular cuánto o sea a calcular J bien en máquinas hidráulicas vamos a enseñar a calcular J bien ahora si se escribe la ecuación para un tubo de corriente o sea si ahora se escribe la ecuación para un tubo de corriente y esto es el punto 1 y este es el punto 2 ¿cómo se va a escribir la ecuación? bueno para un tubo de corriente es decir Z1 a ver la ecuación fundamental es que la energía en 1 va a ser igual a la energía en 2 más las pérdidas entre 1 y 2 o las pérdidas entonces la energía en 1 vale Z1 más alfa prima 1 por P1 gamma la media más alfa 1 por la media con los coeficientes de presiones y de Coriolis tiene que ser igual a Z2 más alfa prima 2 por P2 media sobre gamma más alfa 2 U2 cuadrado sobre 2G más las pérdidas entre 1 y 2 donde esto es Z1 y esto es Z2 y estas son las pérdidas ¿se entiende? ¿se entiende jóvenes o no se entiende? ¿se entiende ingeniero? sí se entiende bueno se entiende ingeniero ahora vamos a dar un paso adelante ¿qué pasa si uno tiene elementos externos? ¿qué pasa si uno tiene elementos externos? por ejemplo bombas turbinas ventiladores turbocompresores ¿cómo cambia la ecuación? les voy a pedir un favor son las 18 yo me voy a volver a conectar 18 y 20 bien quiero terminar hoy día entonces 18 y 20 me voy a volver a conectar y terminamos la clase ¿puede ser? por favor está bien ingeniero entonces ¿dónde nos quedamos? nos quedamos en la ecuación de la energía y ahora le vamos a poner máquinas bombas turbinas turbocompresores ventiladores y luego vamos a ver la experiencia de reynolds y terminamos 18 y 20 aparezco por favor ¿bien? sí está bien ingeniero muchas gracias jóvenes nos quedamos por aquí supongo sí él va a volver a entrar ¿bien? Gracias. 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 Buenas tardes, compañeros. Una consulta. ¿Saben cuándo es el segundo parcial? No mencionó nada Pero en el crash room Ahí ya está establecido Una fecha Si le das clic Ahí en segundo parcial Creo que ya lo creó Y ahí está una fecha Creo que es el 23 a las 8 de la mañana Está ahí, ¿verdad? Así es Bueno, supuestamente Pero no hablo nada de eso Todavía Ay, gracias Y eso es lo que mencionabas Sobre acerca de la diapositiva Es solo para el final, ¿no? Nada que ver para el segundo, ¿no? Así es Ok, vale, vale Gracias Gracias, señor Gracias, señor Gracias, señor Gracias. 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 ¿Reciben bien la señal? Sí, Ingeniero. Seguimos, ¿no es cierto? Bien. ¿Ven la pizarra? No hay dinero. Ahora sí ¿Ahora se ve? Sí, ya se ve Bueno, nos quedamos acá, ¿no es cierto? ¿Hasta acá se entendió bien? Sí, ingeniero Bueno, vamos a empezar ahora Y vamos a introducir dos máquinas Una bomba El concepto de bomba Para líquidos o ventiladores O sea Esto será la energía de la bomba Por unidad de peso O la energía por unidad de peso del ventilador Y el concepto de turbina De turbina hidráulica Las eólicas se manejan por separado Entonces tendremos la energía de la turbina hidráulica ¿Se entiende? Esta es la energía que entrega la bomba O la energía que entrega el ventilador Y esta es la energía que consume la turbina hidráulica ¿Se entiende? Sí Entonces Si uno tiene un sistema cualquiera Por ejemplo Vamos a suponer una cosa así Uno tiene un depósito Y luego uno tiene Algo muy simple Y aquí tiene una bomba Y aquí tiene un depósito superior Bien Entonces Si este es el punto uno Y este es el punto dos ¿Cómo se escribiría la ecuación? La energía en uno Más La energía que entrega la bomba Porque la bomba está entregando energía Tiene que ser igual a La energía en dos Más las pérdidas Entre uno Y dos ¿Se entendió cómo se escribe? Sí Se entendió Entonces La energía que tengo en uno Más la energía que entrega la máquina Tiene que ser igual a la energía que está en dos Más lo que perdí entre uno y dos Bien Ahora Si ahora uno tiene El mismo esquema Y aquí uno tiene una turbina hidráulica Y aquí uno tiene el depósito Y este es el punto uno Y este es el punto dos ¿Cómo se escribiría la ecuación? La energía en uno Menos La energía que consumió la turbina Porque la turbina le está sacando energía al sistema Para entregársela al generador Tiene que ser igual A la energía en dos Más las pérdidas Entre uno y dos ¿Se entiende? Sí Bueno jóvenes Si ahora en lugar de poner una bomba Ponemos un Podríamos poner Un turbocompresor Y en lugar de poner una turbina hidráulica Podríamos poner una turbina de vapor O turbina De gas Es lo mismo ¿Qué va a cambiar? Claro En un caso la energía E Es z Más Alfa prima P Sobre gamma Más Más Un cuadrado Sobre dos G Alfa Bien Pero si uno está trabajando Con un fluido compresible Esto es para Un líquido Pero si uno está trabajando Con un gas Compresible ¿E cuánto vale? Vale z Más La energía interna Más Alfa prima P sobre gamma Es decir La entalpía Más La energía cinética Alfa Un cuadrado Sobre dos G Pero ya sabemos Que para un gas Esto y esto Siempre vale cuánto Vale uno Entonces para un gas La energía Se escribirá Como z Más La entalpía Más Un cuadrado Sobre dos G ¿Se entiende? Esto es para un gas Y esto es para un Para un líquido ¿Se entendió Cómo escribir Las ecuaciones Jóvenes? Bien Entonces Si ahora uno Hace un esquema Muy simple Miren Vamos a hacer Un esquema Muy simple Un depósito Así Entonces ¿Cuánto vale la energía? Esta es la energía Que está mandando Si no hubieran Pérdida de energía Esto tiene que Mantenerse constante Pero uno Tiene Una pérdida De energía Aquí en la entrada Va a tener Una pérdida Friccional Una pérdida En el codo Una pérdida Friccional En todo este tramo Una pérdida En el codo Y luego uno Tiene una Nueva pérdida Friccional Y al final Uno llega Tiene una pérdida Aquí en la entrada Y esto tiende Asintóticamente Así Entonces Fíjense La línea de energía Que Sin pérdida De energía Era esta Que E2 Es igual A E1 Ahora Yo tengo Que todo esto ¿Cuánto vale? Si uno Toma como referencia Este valor Esto es E1 Y esto es E2 Y de aquí A aquí ¿Qué es? Las pérdidas Entre 1 Y 2 ¿Se entendió? Y esta es la energía Esta es la línea De energía real Esta es la línea De energía real Y esta es la línea De energía Ideal Sin pérdidas De energía ¿Se entiende? ¿Se entiende, jóvenes? Se entiende Ahora Un pasito adelante Esto lo vamos a volver a ver Con mucho más detalle En máquinas hidráulicas Pero estamos introduciendo El concepto Si uno tiene Un sistema así Supongamos uno Muy simple Así Entonces La energía en 2 Es mayor que la energía En 1 ¿Qué está pasando? Uno tiene Una pérdida de energía En la entrada Una pérdida ¿Y la bomba ¿Qué está haciendo? Está entregando energía Hay una pérdida Hay una pérdida en la bomba Una pérdida friccional Hasta este punto Una pérdida en el codo Y uno termina aquí Entonces ¿Cómo es la relación de energía? Fíjense Esta es la energía en 1 ¿De acuerdo? Y esta es la energía Esto es lo que se perdió Y todo esto ¿Esto qué es? De aquí hasta aquí arriba Esta distancia ¿Qué es? La energía de la bomba Es la energía de la bomba Y esta es la energía en 1 ¿Y esto qué es? La energía en 2 Bien Entonces Necesariamente ¿Esto qué es? Las pérdidas Entonces Fíjense La energía en 1 Más lo que entregó la bomba Tiene que ser igual La energía en 2 Más las pérdidas ¿Se entiende el concepto? Se entiende Bien Ahora hagamos un ejercicio Con una turbina Tengo el reservorio superior Aquí tengo la turbina Y aquí tengo el reservorio Inferior Entonces Fíjense Aquí tengo la energía Esta sería la energía Teórica Sin pérdidas El nivel de energía Sin pérdidas Entonces Tengo la energía Pierdo energía Aquí en la entrada Pierdo por fricción Pierdo en el codo Pierdo por fricción Pierdo en el codo Y llego aquí Y aquí la energía En realidad Vamos a corregir Un poquito el gráfico Porque me salió un poco Pierdo en el codo así bueno entonces en este caso al llegar a este punto la turbina consume se lleva energía la saca del sistema tengo el codo tengo la fricción y bueno, nuevamente mi depósito está mal para que de ahí ahí está y este es el reservor inferior bueno, entonces aquí y aquí termina así entonces si uno observa uno tiene si este es el nivel de referencia esto que es la energía en uno y esto de aquí que es es la energía que consumió o que se llevó la turbina hidráulica y desde aquí hasta aquí que obtuve o sea, descontando la turbina hidráulica tengo las pérdidas entonces esta es la energía en dos entonces la energía en uno menos lo que se llevó la turbina tiene que ser igual a la energía en dos más las pérdidas ¿se entendió? sí, ingeniero y se entendió bueno esto lo vamos a volver a ver con mucho detalle en máquinas hidráulicas tenemos todo un tema y van a aprender y en máquinas hidráulicas se les va a enseñar a calcular esto cómo se calcula J por ahora el concepto de cómo escribir la ecuación ¿se entendió? sí, ingeniero bueno jóvenes con esto vamos a ver el último capítulo que son los regímenes de escurrimiento bien para definir los tipos de escurrimiento que se presentan en la mecánica de fluidos hay una experiencia famosa que se llama la experiencia de Reynolds ¿qué hizo Reynolds? Reynolds tomó un recipiente como este y como tiene en el apunte el esquema de la experiencia de Reynolds bien hizo esto y aquí y aquí hay un tubo así con otro recipiente que tiene un nivel de agua que es este digamos así y esto de acá es tinta esto es tinta y aquí había una valvulita aquí había una valvulita entonces y esto es un fluido puede ser agua por ejemplo otro tipo de fluido agua y este era un conducto muy largo con un tubo de vidrio este es un tubo de vidrio un tubo transparente que se podía ver muy bien y aquí había una valvula bien entonces Reynolds lo que hizo fue que abría la valvula y este conducto era suficientemente largo y era de un diámetro conocido y esta longitud desde aquí desde la pared desde la pared así entonces el fluido aquí ingresa de esta forma y aquí uno tiene que inyectar tinta entonces aquí uno podía forar es decir uno tomaba un volumen determinado y calculaba el caudal el volumen el delta b en un delta t y conocido el caudal era la velocidad media por el área el área de esta sección esta área o sea que el caudal que se medía como el delta b en un delta t que era conocido era u por pi diámetro cuadrado sobre 4 como el diámetro era conocido de aquí se podía sacar u entonces se despejaba u u era q sobre pi de cuadrado dividido 4 entonces se conocía u bueno y Reynolds lo que hizo fue tomar un valor de u muy pequeñito muy bajo y cuando era muy bajo inyectaba la tinta inyectaba la tinta y observaba que el perfil de velocidades si ustedes ven la experiencia de Reynos buscan videos van a ver que el perfil de velocidades es parabólico se forma un paraboloide se forma así exacto como esto es circular se forma un paraboloide de revolución y iba evolucionando al principio va creciendo hasta que se queda es un paraboloide perfecto e integrando las ecuaciones de Navier-Storrs se encuentra la ecuación del paraboloide bien eso era para una velocidad muy baja que pasaba que observó Reynolds cuando la velocidad aumenta que empieza a difundirse ya no se la puede ya no se puede identificar ese perfil perfecto de velocidades la tinta se empieza a mezclar al principio no se mezcla llega un momento en que ya no se puede difundir absolutamente nada y esto es para velocidades mayores entonces Reynos dijo ah bueno cuando esto sucede es como si el fluido estuviera escurriendo una lámina sobre la otra fuera como si fueran láminas una lámina sobre la otra entonces a este flujo lo llamó laminar y este que se caracteriza por tener una serie de torbellinos vórtices remolinos a este flujo lo llamó turbulento ¿se entiende? ¿se entendió hasta ahí jóvenes? ¿se entendió el género? bueno ¿y qué más se dio cuenta Reynos? Reynos se dio cuenta de que podía definir un parámetro adimensional que después se llamó el número de Reynos y ese parámetro era la velocidad media por una longitud representativa que en este caso era el diámetro dividido la viscosidad cinemática mu sobre ro o sea u por d sobre nube y Reynos se dio cuenta como está la demostración en el apunte les dejo el álgebra que esto no era otra cosa que la relación entre las fuerzas de inercia y las fuerzas viscosas y también Reynos se dio cuenta que este perfil el que está en rojo el flujo era laminar siempre y cuando en una tubería Reynos sea menor que dos mil y el flujo era turbulento cuando Reynos era mayor de cuatro mil y entre dos mil y cuatro mil tenía la transición entonces Reynos en su experiencia nos grafica el número de Reynos y dice hasta dos mil en esta zona si esto es cero en esta zona el régimen es laminar y en esta zona el régimen es turbulento y este número es cuatro mil y en esta zona intermedia que va de aquí hasta aquí se tiene la transición donde el régimen es ni es laminar ni es turbulento o sea esto es para esto es menor o igual mayor o igual si quieren y esto es estricto dos mil menor de cuatro mil ¿se entendió? y eso es para una tubería ¿se entiende? sí ahora si en lugar de considerar una tubería de diámetro D si en lugar de considerar una tubería de diámetro D uno considera un canal un canal un canal como este por ejemplo entonces la longitud representativa es decir el número de reinos que es U por L sobre NU esta longitud representativa pasa a ser el radio hidráulico si este es el perímetro el perímetro que está en contacto con el líquido se llama perímetro mojado capa y esta es la sección mojada omega entonces el radio hidráulico RH se define como omega sobre capa entonces en este caso para este caso particular el número de reinos es U por R hidráulico sobre NU ahora para una tubería capa vale pi por D y omega vale pi por D cuadrado sobre 4 o sea el radio hidráulico una tubería vale pi D cuadrado sobre 4 pi D pi pi es D sobre 4 entonces si uno sustituye aquí D sobre 4 para una tubería uno tendría un D sobre 4 por NU o sea el reino convencional sobre 4 o sea que en canales en canales este límite para un canal el límite pasa a ser 2.000 dividido 4 pasa a ser 500 y el límite de 4.000 pasa a ser 4.000 dividido 4 o sea 1.000 o sea que en canales el régimen es laminar para reinos menor que 500 y el régimen es turbulento con reinos mayor que 1.000 y esta es la transición ¿se entendió jóvenes? se entendió bueno jóvenes ¿alguna pregunta? ingeniero entonces decir que para añadir el número de reinos en un canal primero se calcula para una tubería no 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 me entendió ahora aclaro esto cambian los límites en un canal vamos a explicar de nuevo el número de reinos joven el número de reinos se define como la velocidad media por una longitud representativa dividido nu hasta ahí me entendió si ahora si usted está en una tubería la longitud representativa ¿quién es? es el diámetro ¿lo entendió? si entonces el número de reinos es u por d sobre nub y para una tubería esto es cero y esto es el número de reinos esto es 2000 esto es 4000 y esta es la transición entonces aquí es laminar aquí es turbulento y esta es la transición ¿entendió? ahora en un canal L es el radio hidráulico o sea si este es el canal y este es el perímetro mojado y este es el área el radio hidráulico se define como omega dividido capa ¿de acuerdo? entonces el número de reinos para un canal es u por el radio hidráulico sobre nub ¿lo entendió? sí y pero en un canal ya cambian los límites si esto es cero y esto es el número de reinos el límite es 500 para régimen laminar es 1000 para régimen turbulento y la transición está entre estos dos ¿se entendió ahora? ahora sí gracias ¿alguna duda jóvenes? ¿alguna otra duda? bueno jóvenes vamos a hacer un pequeño resumen propiedades físicas de los fluidos cavitación estática de fluidos compresibles e incompresibles incompresibles y compresibles cinemática de los fluidos dinámica de líquidos perfectos dinámica de fluidos compresibles dinámica de fluidos reales análisis dimensional y semejanza dinámica un buen curso espero 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 que haya sido útil para ustedes y además en el apunte tienen tres capítulos adicionales en realidad o cuatro depende como quieran que los hemos tenido que cortar porque no da el semestre turbulencia resistencia dinámica teoría de capa límite y lubricación pero bueno ya lo tienen para cuando necesiten ahí lo tienen está si ustedes han asimilado lo que hemos enseñado en el curso es un señor curso de mecánica de fluidos espero que haya sido así y que haya sido útil para ustedes ¿alguna pregunta? no ingeniero bueno jóvenes estudien mucho hagan sus presentaciones y nos vemos el día del parcial que es el próximo domingo ¿no es cierto? no este el próximo bueno y ahí vamos a ver de definir cuándo damos el final ¿de acuerdo? está bien ingeniero está bien ingeniero bueno jóvenes tengan un buen estudio y aprovechen nos vemos el día del parcial no ingeniero hasta luego jóvenes no ingeniero no ingeniero no ingeniero no ingeniero no ingeniero Gracias. 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 Hola, Rodrigo, ¿estás? ¿Me escuchas?